Bueno, básicamente eso es un recuento de lo que les voy a dar, una presentación personal, sobre la habilidad de tráficas en general, sobre el software de DICEN, sobre la presentación de lo que es el arte que se ha hecho usando este software, y también una presentación sobre lo que son los speedpainting de escrita, o sea, para que vean a otras personas diseñar y usar el software. No soy un experto en escrita, no soy un superdiseñador, si se pueda, pero siempre usas el software gráfico para lo normal, crear un link en Facebook, o enseñar la foto de tus amigos y poner la cara de una novia y cambiarlas, y trollearlos. Y finalmente, pues les voy a mostrarles en la interpretación de editar para que vean. Lo importante es que, por ejemplo, alguna vez, quizás no les ha tocado a ustedes, pero cuando pasan el trabajo, y te dicen, oye, pues aquí está el menú de la cafetería, si lo buscas, si lo buscas, ¿dónde está? Vamos a ver un Excel. No, sí, ahora el Excel, y ahora es el Excel, y en el Excel está la imagen pegada, y así manejan todo, todo lo manejan con Excel. No existe otro programa en la computadora que no sea Excel. Bueno, exactamente así es como usamos muchas veces el software, la onda de interfaces gráficas o software gráfico, todo lo que debemos usar con Photoshop, y todo lo que debemos usar aquí, pero realmente no todo es aquí. Entonces, ¿qué pasa? De que, bueno, ahorita vamos a explicar cuáles son las diferentes categorías para qué se hizo cada software, etcétera, ¿no? Bueno, sobre Clipa. Tiene un interface similar a otros software gráficos acostumbrados, de hecho, porque hay otros software, es una interface que se llama MDI, y lo que pasa es que todo está incluido en un modal amplio. Entonces, ¿qué pasa de que, por ejemplo, la gente que ha usado GIM? ¿Quién no usaba un GIM? ¿Quién no usaba un GIM? Por muchos años, mucha gente se quejó porque GIM usaba, no usaba el sistema de diseño de MDI, que está gráfica, estaba uno en donde básicamente cada barra de tareas es una ventana independiente. Entonces, eso hacía de que los que no podían ver después las dosilerías, y también es culpa de ellos, porque no se investigaron el software para hacer todas las ventanas. Pero bueno. Pero bueno, el caso es que mucha gente, ese es el gran desconforto. Clipa, por el contrario, siempre es lo mismo que pasa en el vídeo, que se integra todo en una ventana más. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la especialización de Clipa? Clipa es un software de pintura digital. En software gráfico tenemos tres. Tenemos tres categorías. Lo que es el diseño vectorial. Podríamos asociarlo en un mundo explorativo con Illustrator. El software de manipulación de imágenes. Esa es fácil. Manipulación de imágenes. El software de diseño fotográfico. Y el software de lo que es pintura digital. Escrita, podrían venir siendo el análogo a lo que llamaríamos el fotopaint de Core o el Paint Shop Pro, que alguna persona si alguna vez lo escuchaba. ¿Por qué? Porque su especialización es brocha. Cuando usted ve un pintor, si alguna vez han visto programas de pintura en la televisión, algo por decirlo, pues básicamente la persona va pasando de brocha a brocha, de diferentes tamaños de brocha, diferentes, ¿cómo se llama? Formas de tomar la brocha para meter más partida o menos presión a la pintura. Y también lo que es la mezcla de colores. Y también las tramas. ¿Cómo la brocha deja una trama diferente entre una brocha y otra brocha? Porque no puede hacer brocha. Entonces, Frita lo que es, es básicamente un maestro de brochas. Te permite llevar una inmensa agonía de tipo de brocha y aparte tú puedes diseñar tu propia brocha. Este, hay otro software libre también en el mundo de la pintura digital, como lo es un software que se llama MyPaint, que es hecho igual por las mismas supererías de GIMP. Y también está una extensión en GIMP que se llama el GIMP Studio, que incluye toda una conexión enorme de brocha. Ok, la introducción es... Bueno, el trabajo, yo trabajo con software gráfico a ver, más o menos en el 97, o menos, como en el 94, entonces queda a meterme con, con precisamente el Corel, como todo el mundo todo financiado. Este, y pues ahí me instalé el Corel y pues excelente, ahí ya empezó a hacer modificaciones, me respondí, que era como que yo, así para relajarte, pues te agarra, ya terminaste la tarea y te pones a pintar, las prácticas de GIMP, así. Entonces, ahí fui acostumbrándome a las herramientas, como hacer lo que es el overlay, o sea, el superposicionamiento de imágenes sobre los fondos, predimensionamiento, etcétera, ¿no? Las tareas básicas, que no las puedes hacer o no las puedes hacer tan fácilmente en Paint, que obviamente no se lo llamaron Paint, pero bueno, es definitivamente un step-up del software de Pablo de Diseño, que traía Windows en esa época. Este, entonces, varios trabajos con, estoy me invirtiendo más en lo que son textores, y pues empecé a hacer los famosos keypads, que, que veían ahí en el office, que traía su colección de keypads, pues yo empecé a diseñar mis propios keypads con los textores, porque, ¿no? De hecho, me aburrí un poco, porque decías, no, pues yo quiero hacer aquí desde el logo de tal equipo, de tal, lo quiero rediseñar, lo quiero poner en una foto mía, lo que sea, ponerme en una pantalla, cuando vienes al editorial y dices, no, pues ¿qué onda? Todo lo que tienes que diseñar desde el entero, ¿no? Todo, si traes una foto, pues muestra historia, entonces, ya da un poquito más de flojera, pero aún así me metí y, pues, estirando, ¿no? Este, después, pues, como me llame, me aprié al software libre, pues, en 2000, más o menos, 99, 2000, pues ya me empezó a meter más en lo que son las tendencias, ¿por qué? porque al haber más software, pues, leyes que no era compatible, el CDR, el correo por todo Paint, no lo corría, lo corría a medias del Adobe y el TCD, el correo por todo, no lo corría, el correo por todo Paint, el correo por todo es más, y, pues, quería, de alguna manera, pues, un software que, o sea, un, en ese tiempo, el estándar abierto era 20, o sea, tenías tiempo de exportar tus leyes en imágenes, no, de hecho, ni eso, el GIF, ¿por qué? porque no se soportaba transparente. Después, con TNG ya se volvió como que la redominación, así que, no, pues, con TNG es la onda porque ya puedo exportar mis leyes, ya las puedo rearmar en la otra sin tener ningún problema de, de que no me soporta el plugin, porque el plugin no lo existe para este y el otro no lo va a, a, este, a entender todo. Y ya después me metí a otro tipo de software, como render, animación, la revolución de Flash, entonces, pues, ya está, me metí a otro tipo de otras formas, ¿no? Pero, básicamente, este es un poquito de resumen de mi, de mi experiencia de software creativo, por ejemplo, algo así. Y bueno, ¿qué puede hacer una gente complica? Pues, bueno, aquí les voy a pasar una serie de imágenes de la galería, pues, les voy a pasar una dirección, donde la gente pone su trabajo, es un corp, donde la gente pone su trabajo que ha hecho conclita y pueden ver la calidad de lo que se puede hacer. Y podemos ver cómics y podemos ver, realmente, piezas de arte que puedes encontrar. Si vemos muy bien, realmente, aquí no son vectores, son... ¿a quién le gusta el anime? Levanten la mano, sin miedo. Es feudo, ¿verdad? O algo así. Bueno, la mayoría de las caricaturas de anime son hechas en base vectores, pero aquí podemos ver que las, realmente, están basadas en pinturas. Si han visto las caricaturas de Disney y nosotros, las viejas, veíamos que todo el background o todos los personajes tenían matices más tramados. Y eso era porque ellos pintaban primero la escena y después la pasaban a film, a stage, a la cinta. Entonces, este... Aquí podemos ver de nuevo ese tipo de pintura. Si nos vemos a los cómics, igual la portada de los cómics son pintadas. Entonces podemos ver cómo se ve, por ejemplo, si nos vamos aquí a la cadera de la chava, realmente es una trama, no es un objeto, podemos decir, con opacidad. Si no tiene realmente tanto detalle que lo hace todo discriminado. Lo mismo aquí, de que esto realmente es una capa y capa y capa de discriminación. que esto es un objeto de pintura. Aquí podemos ver, este que es software, por ejemplo, sería vectorizar, 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 donde son colores neutros, realmente no hay una trama, pero también se puede hacer en fin. El mismo equipo, ¿no? Esto es, es también lo que se puede ver. Aquí realmente es un común pintado en la acuarela. Vamos a verla. Este es de un alien. Este es de un mundo alienígena. Este es de una persona alienígena, pero bueno. Este, pero la idea es esa de que podamos, de que podamos realmente meter estos matitos. Por ejemplo, si vemos aquí en la distancia, que ha realmente tenido un trabajo muy realista de lo que sería una pintada en la acuarela. Y podemos ver otras imágenes similares. Entonces, si se dan cuenta, realmente Krita es un software para artistas, para expresión artística, diferentes técnicas, diferentes tipos de detalle. Podemos ver que este detalle es un poquito más como que, eh, chop, ¿cómo se dice chop? Este, en, chop, chop, chop. Tiza. 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 Y el otro es un, algo más como que arenoso, más como que, de puntos, pues, que eran chacos. Mientras que esto es un brochazo, realmente, a los brazos. Y bueno, esto ya es un poquito más increíble, más complejo. Pero de alguna vez han visto algunas dos caricaturas. Y bueno, esto ya es un poquito más. Y bueno, esto ya es un poquito más de textura. Y esto es un, lo, el, el drafteo en lápiz. Bueno, pues, con un lápiz podemos, este, decía, retrato, realmente. Este, definitivamente se vería mucho mejor en la pantalla que en la proyección, pero, realmente aquí en la pantalla es muy, muy, parece como si hubiéramos escaneado el documento y se hubiera hecho un lápiz. Y bueno, pues, la idea es justamente eso, este, de que ustedes, digo, no van a salir siendo expertos los pintores aquí. La idea es que se familiaricen, qué es lo que es el software, para qué es libre. Y pues, en base a eso podamos empezar a, a, pues, los tícaras de publicidad lo instaremos en nuestra computadora. Corren Windows, Linux, Mac. Este, no tenemos, todos también tienen versiones especiales para netbooks, para que nuestras pantallas pequeñas. Y de alguna manera, pues, nos permita a nosotros experimentar. Entonces, por ejemplo, aquí, como les digo, tenemos, por el palo, obviamente, que estábamos una brocha, y tenemos un editor de brocha. En el editor de brocha, nos salen varios presets. No, favor, ustedes, de verdad, nada. Este, hay un editor bastante extenso sobre los tipos de brochas. Tenemos el cristelaje, los colores, este, para sketch, para risto, podemos ver brochas de pequeño, este, de pequeño a la mitad, ¿no? ¿Qué tan largo es la brocha? ¿Qué tan largo es la brocha? Los tres de la brocha, que están más recortados, entre estos más finos, etc., para hacer un centraje diferente, ¿no? La consistencia de la pintura, que es tanto, queremos que se vea, este, y bueno, como vieron, está en inglés, pero también hay opciones en español. Este, también queremos la consistencia de la pintura, así que queremos que sea más pastosa, o queremos que sea más ligerita, más, que se degrade, más rápido, vaya. Entonces, si ponemos un pincelazo, solamente vamos a hacer ya, unos tres centímetros, y ya de ahí ya nada más sea una, un degradado ya inusivo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver qué, qué tanto queremos que sea, o también qué tan smooth, o sea, si la vamos a hacer la línea, pero la hacemos toda chueca, que el software nos corrige, nos da como una, como un trazo ya más, exacto. Y bueno, pues, deformaciones, defectos, etc., una cantidad exuberante de, imagínense, cada uno de estos tiene aparte un submenú de cada uno de los diferentes, o sea, está bastante increíble el trabajo de, de, como se llama, defectos, gráficos, que se puede hacer, completamente, ahí, ¿no? Este, y también podemos aquí hacer, por ejemplo, aquí estamos probando, pero no queremos probar en nuestra pintura original, tenemos aquí un sketch, y podemos aquí ver, qué onda, ¿no? Para esto, que nos veamos, por ejemplo, si nos vamos a otro, por ejemplo, si nos vamos a otro, aquí podemos ver, formar la brocha, entonces, aquí es lo más, como que tipo marcador, tomamos la brocha, o sea, es lo más necesario, pero es lo más, que tenemos un strike en el partido, Que, ¿no?, lo más, no?, Definitivamente, tenemos una cantidad exuberante de, de brocha, también un tipo de punto de brocha, diferentes. estamos aquí para pasarnos meses y meses explorando todos los tipos de cosas que podemos hacer y también aparte crear las muestras crear las muestras ¿qué más le puedo hablar de la interfaz? bueno, la interfaz como ven es también más similar tenemos como el GIN pero el GIN como les digo ya se integran en la misma interfaz, ya tenemos aquí nuestros paneles los paneles son los medios los podemos ser más anchos, más delgados los podemos sacar por ejemplo aquí podemos sacar de la la interfaz y podemos subir hacia los paneles arriba nos da más retribuidad como queremos como queremos integrar vemos los objetos los sujetos por ejemplo que queremos texto aquí uno acepta el texto lo jalamos y ya nos pone aquí el texto ya sobre eso ya podemos colar a lo mejor por ejemplo lo que podemos hacer podemos hacer un este un I un meme como se dicen aquí vamos a escalar esto es este no sé lo podemos hacer lo que podemos hacer es el de el pero no sé entonces aquí por ejemplo es clásico que le ponemos un texto algo básico aquí lo podemos hacer yo pongo aquí que lo voy a hacer y ya tenemos el objeto y aquí básicamente nos vamos a las opciones generales y aquí le podemos cambiar tanto el pil o el relleno le podemos poner el relleno largo y con este le podemos poner el contorno lo vemos está muy grueso entonces le vamos a reducir aquí qué tamaño que queremos que esté entiendo no nada que ver con simplemente con el titular pero para demostrarles que esto puede hacer cosas que pues la gente común que no les puede ir muy real pues puede hacer con la aplicación si es demasiado es demasiado difícil rápidamente pues ya aquí tú le puedes poner memes si quieres por ejemplo hacer un overposing pues tenemos aquí un lugar de seleccionar nuestras herramientas de de introducción ahora aquí se le ponemos un filtro en el pack entonces por ejemplo aquí vamos seleccionando seleccionando la cabeza del bus y es lo mismo que esperarían usar de cualquier otro aporte fotográfico selecciona se corta se ponen una nueva layer con una nueva capa y y aquí podemos por ejemplo apagar ah perdón que se le ponen un poco bien estaba en el 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 lo mismo todo el 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 ahora les quiero poner a los que realmente son expertos en el programa y los cuales ustedes también lo pueden ver hay uno que se llama toquito porque hace tutoriales en español y tienen una serie de videos en Krita entonces ustedes si se bajan su playlist en Krita pueden hacer como un minicurso para aprender a usar pero bueno podemos ver como mucha gente se espera que se presenta en este personaje tipo cómic que se ve que puede poner varias imágenes que es un modelo que es un modelo que es un modelo aparte de las principales ahí obviamente ya el boceto ya está hecho y lo que él va a hacer espero que sea lo que es la pintada de casera cuando trabajas en layers pues tiene una pintada muy destructiva o sea, quiere decir que el boceto no lo va a trañar, eso queda como una guía y tú estás pintando lo que está abajo del boceto, aunque lo que tengan más arriba, como tiene el dock que ustedes tuvieron anteriormente estamos trabajando en un medio antiguo entonces, aunque estemos cocheando la parte del boceto la línea, el lineart delineado, no se no se contrapone eso es una técnica para poder pintar entonces ahí es donde están poniendo los básicos y ya sobre los básicos los colores básicos de piel de ropa, etc. ya empiezan a ponerle diferentes colores para que se queden grandes las luces ya empiezan a rochear para que se queden grandes las luces las luces y se queden grandes y se queden grandes y así y no se queden grandes las luces y así y así espacio delineado y pum, ya automáticamente lo relleno sin fin pero con el fin puedes rápidamente empezar a dibujar una súper técnica y así le quito el liner que se quedó así el color entonces por ejemplo si ustedes guardan manga pues pueden agarrar un manga una hoja de manga y después pegarla aquí y pueden ustedes pintarla porque no ellos son los primeros plantes negros entonces le tienen el liner hecho entonces nada más lo pintan y ya tengan su propia técnica y esta es la primera parte, la segunda ya le pone sombra, se le pone más aquí supongo entonces con eso ustedes ya tienen como que cosas por hacer porque es lo clásico, no abren el programa ¡está padre! entonces se ven el cuadro relleno y ahora ¿qué hago? porque ahora por lo menos le tienen un roadmap, una tarea de cómo poderlo hacer este es otro bastante sencillo de esas caricaturas este otro es un poquito más complejo está muy bonito, este tool también es muy activo voy a mensajear mi responde entonces por ejemplo aquí es lo que les digo, tenemos el modelo de este lado y aquí están creando el bocetaje o el bocetaje de la modelo ahora esto es full, cuando ponen ustedes, le dan click izquierdo le sale este menú que es el... pero bueno, básicamente le dan menú circular de las brochas, como rápido hacerse entonces ustedes ya casi casi el ingeniero ya lo conoce y usualmente no están trabajando con mouse, usualmente están trabajando con stylus Entonces, que pasa en el status es muy cómodo cambiar el consejo de la brocha sin tener que moverse hasta el menú que está arriba. Por eso ahí básicamente en el mismo punto les falta poner el menú y rápidamente, gráficamente pueden girar la brocha y hacer el cambio. Y por el otro lado, con la E, van borrando, entonces cambian entre lápiz y borrador, entonces pueden darle mejor contorno a las líneas que podrían aparecer un poquito más fuera de lo que querían hacer. Entonces, como ustedes pueden ver, digo, aparte del software, realmente se ve que está armando un trabajo. Para hacer este tipo de cosas, en otros cursos, ya va un poquito fuera del scope de la escrita, pero que ya los enseña a pintar, o sea, todo lo que es la geometría. Uno de los problemas más grandes que se tienen que enfrentar es el entender la lógica o la matemática de la pintura, o sea, o de la, o sea, el dibujo, más bien. Que es básicamente, geométricamente, cómo estamos poniendo la perspectiva del cuerpo de la persona. Y eso, la única manera que ustedes pueden agarrarlo es practicando y practicando y practicando y practicando. Lo padre es que, a diferencia de hacerlo en lápiz y papel, no tienen que arrancar el papel y ponerlo de nuevo. Aquí con dos, tres trajitos pueden regresar al punto en donde ustedes se quedaron y pueden rehacerla. Y no tengan miedo a borrarlo, o sea, en caso, todo el mundo se equivoque, si van a ver el dibujo que borra y pinta y borra y pinta y borra y pinta y borra y pinta y borra. Entonces, ¿por qué?, porque el primer trazo era un rock, y yo dije que ya lo estaba detallando, pero el plano se equivocó. Y el segundo va a ser este brazo tan más grande de lo que... Digo, cuando quizás alguna persona en su familia conozca a alguien que sabe dibujar, y introduces esto, y probablemente darle una cara al principio, pero con un sistema de que vean que no es tan diferente el dibujar físicamente cuando dibujar digitalmente, ¿no? Y tiene sus ventajas, y también que si le abre el mundo de la facilidad que le da, de... En lugar de estar comprando brochas, y brochas, y brochas, y brochas, y ellos pueden diseñar su propia brocha, yo creo que les habla un mundo grande de dibujos, de otra animación, de otra... Sí, hay otro software también, que se llama Teampeak, que es tan padre porque ya que terminaste tu dibujo, ya lo puedes animar, entonces ya vas al estudio de animación, y le cobras de la vida al personaje, ¿no? Entonces, con esto y Teampeak, puede ser una manguerna muy fácil. ¿Qué? Pues el mundo creativo sería lo que sería Gnash, ¿no? Bueno, definitivamente el dude sí tiene talento, y pueden ver por ejemplo este modelo le va a agarrar la... el tipo de... el top de este dibujo para aplicárselo a su mujer, como se hacen los griegos, como un tipo de cínica griega o algo así, y se los va a dar a la... porque se hace una dura, ¿no? Y esta parte de abajo lo va a hacer como si fuera a la altura. Y ya esto la va pintando impresionando que estamos viendo estas bases. Bueno, esto es del background, esto es del... que sería el ambiente, ambientación, ¿no? ¿Qué grado de luminosidad va a tener? El fondo, como va a ser un... o sea, como estoy esponjando, pero... va a ser un, este... una selva, o una forest, un bosque. Y es como que el bosque de noche y ella está tan grande, muy mal, o de... Entonces, por eso le está dando este... este... mood un poco más... oscuro, ¿no? y definitivamente aquí te voy a mostrar como... pues... ¿Veis? Estará cambiando... los... los... los puntos de luz y los puntos oscuros. Y todo eso le tenemos capas, o sea, que es lo que hace bien, ¿verdad? Pero ya podemos ver como definitivamente lo está aplicando, ¿no? Lo está aplicando, como el otro, porque en el siguiente bloque ponen los de color, y ya está. Se nos está dando todo. También, en el foro, pueden ustedes bajarse los proyectos. Entonces, un proyecto media, que nos tienen que estar desde cero. Si ustedes van a practicar, pues... Quiero ver un proyecto de estos actores como está, pero a mitad de... para que vean todas las cosas que están dando en este límite, ¿no? También eso les puede ayudar. ¿Quieren ver más? Está ahí, ¿no? Quieren... opinar aquí de los títulos llamados. Este... de la matemática y la geometría del... de... 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 del personaje. La charla tiene buena voz. La charla tiene buena voz. La charla tiene buena voz. Ok. Aquí dibujas solamente... si quieres hacer la pose y la vas a hacer no de frente, la vas a hacer de perspectivas y de... de lado. Entonces, pues... ¿Cómo la cabeza rodaría? ¿Hacia dónde estuviera viendo? Los brazos, los hombros... ¿Cómo quieres que se vea? ¿Qué tan largo? ¿Quieres que se vea la... 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 los... los... los brazos en relación con el resto del cuerpo, etc. ¿No? Por ejemplo, como es una chava, pues... la cabeza, cadera... ¿Cómo va a dar la cadera en relación con los hombros? ¿No? Entonces, es un hongo que no... no la... no la tenemos tan en mente como... al principio. Por ejemplo, ella lo que hace es que le pone... este... círculos para precisamente ponerle un reflector. Porque él tiene que ir en relación con... el hongo que tiene que ir en relación con la cadera. Entonces... ya sobre eso ya te va a taparte los brazos y la pierna. porque esos... esos... esos puntos tres... y bueno... y entonces se los estudié a... al río... je... que también... es como que... ya es más... que ya se estudie... pero... pues... les digo... aquí están los... los dibujos... realmente... esto hace gran trabajo con Rita... y bueno... es completamente libre... que no tienen que... este... bajarse... de... de... de sitios... etc. y... 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 Buenas tardes Gracias por asistir Espero que os haya gustado y... Este es formatos pero usualmente el formato base es de clicker.kra Sobre eso ya te puedes portar cambiar a pdf 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 la mayoría de los formatos pdf Puedes guardar a pdf El problema es el mismo de siempre de que por ejemplo los efectos no te los va a parar bien o sea por ejemplo si tu tienes pues este varias layers y muchas mascaras y tienes overlays o o Multiplar y todos estos efectos que le hacen las layers Krita no te los va a responder no es un paquete no es un clon de que tu vas a migrar de photoshop a Krita o sea trato migrar en el sentido que vas a dejar de usar photoshop y vas a empezar a usar Krita pero en el caso de migrar se relacionan con eso de que pasa cuando como le haces mas bien cuando vas al despacho de impresión o hacer filigrafico y el filigrafico de este tipo es que no te afecta a otro formato con los mejores o en algún caso ilustrador ¿no? como le haces a otro si si realmente a mi paso con el logo del de frisol porque el dude este igual lo quería en psd y yo se lo estaba mandando en SDG que es un escándalo abierto y este y el dude me dijo oye pero no lo tienes en core en el photoshop y dije no dude lo tengo en psd si tu lo quieres abrir en psd te ofrezco que lo descargues en inste que el photoshop libre no te va a apostar nada lo vas a abrir sin problemas y listo y lo hizo asi y asi quedo si me hubiera dicho no es que yo no lo puedo usar porque yo ah pues mucho grande no hay cual que sigue las dos de ellos están para servirte a ti no te puedes servirnos a ellos osea vamos a tomar un punto de partida entonces entienden el gente tiene la razon ellos se encuentran escuchados y en pocos esos cuentos digo alguien que te va a entrar una brillera pasando no voy a encontrar un dude que me va a decir ah si esta claro esta abrida por un SDG pero vas a encontrar el dude que lo va a descargar lo va a abrir y lo va a hacer el trabajo otra pregunta es que en torno a las manuales teatricas a ver bueno no se entienden como no se entienden como no se entienden entonces como que hay que tomar a la laptop que no se entienden la aplicación de vida que no se entienden la aplicación pues no este aunque eso ya no es mas hacia lo que soporte el sistema operativo es una pregunta mas del INUS es que porque ahorita corre Windows y te va a dar lo que la aplicación la aplicación este ahora personalmente yo he trabajado con un INUS esencialmente desde el SPIN este no he tenido así grandes problemas siempre esta el problema de si quiero una segunda pantalla y todo eso pero lo he podido resolver sin mayores problemas desde que no por ejemplo computadora o espera que salgan la mayoría de las veces tarda no tarda hasta un mes por ejemplo el driver pero no he encontrado lo he configurado y ha salido lo mismo con las tabletas aunque las tabletas hasta donde yo se no han sido así tabletas te las a soportar pero lo básico osea si la tableta está aquí muy acá desde el INUS probablemente no vaya a funcionar todo como otros tipos de sonidos pero lo básico que es la acción y y el comportamiento que esperaras que esperaría que hiciera una una tableta sin y que tal otra pregunta hay un senador de que era más fácil trabajar que una un teléfono un teléfono ¿Cuánto varía el costo en Instagram? Varían, yo el más barato he visto, que es una plaza que es para niños, es de 100 dólares, 120 dólares es una bar con gran alta, pero es para que... ¡Mila! ¡Suscríbete! Y ya las normalcitas ya estarían sobre los 300, 400 dólares y ya las pros y ya estarían hasta 1000 dólares o sea, ya son cosas de diseño que vas con el tipo Sí lo valen, o sea, es como preparatitud que está el diseñador pero de arquitectura, que tiene casi la tableta de tal manera en teoría de arquitectura, que está haciendo los trazos y aparte el display, no nada más es una tableta, sino un display, entonces sobre la pantalla está diseñando, pues sí, sí vale la pena, pero que ya es como cosa ya, que pro pro el sistema paga la... la firma de arquitectura que está haciendo un edificio es el... no es lo que es lo más preocupante del... el presupuesto este... y si lo comparamos con el costo del software como tal casi se lo tiratean hasta... es más, no ponemos en la versión legal pero va a tocar la verdad que sale 1500 dólares la licencia por persona cuantos de arquitectos hay en un despacho hasta 5 en un despacho entonces entonces, no es como que... como que... está muy caro o sea... o sea... que ahí está muy perfecto que pagar ok bueno ¿algo rata? digo... como estudiambre pues... digo... la 100 dólares te va a trabajar igual o sea... no es como que va a tocar la licencia no es... digo... y... de hecho los planes profesionales igual pueden cambiar la licencia sí pero... perdón... en mi época de crisis ¿puedes diseñar tu vocero? y trabajarlo en el mouse sí, eso lo puedes hacer pero también lo puedes hacer con el mouse en el otro o sea... yo he diseñado varias cosas ahora... el detalle con la gran diferencia sobre todo yo viniendo de... del diseño vectorial es que... es más... mouse-friendly el diseño vectorial porque en el diseño vectorial tú nada más estás controlando los nodos tú estás controlando las vértices de la curva entonces... no hay diseño destructivo mientras que en el otro si la muñeca se fue para acá o si el pad del mouse no te alcanzó hasta donde querías llegar ahí sí casi casi es más fácil hacerlo que tratarlo de acomodar por el otro lado con los shortcuts es muy fácil decir bueno... me llego hasta acá le aprieto a él le quito la colita y sigo de nuevo entonces... puedo abrirse extender la línea por ejemplo entonces hay técnicas que trabajan con el mouse pero las recomiendo o sea... ya sí tienen boceteado por eso lo que tú me dices también está bien o sea... tú viste como realmente... el bocetaje es como una leña o sea... después la pintada realmente no necesito gran cosa del detalle hay que viernes el boceto o quitarte el fondo y además tienes el... el arte de línea y ya realmente estoy trabajando sobre otra ley y además estoy llegando los puros... los puros campos ¿no? en el... es decir... los invito a que lo baje aquí en el... pero aquí en el servidor tenemos créditos para todas las versiones Windows, Windows, Mac donde pueden instalar la otra versión no es congresada y ya está parada y descargada entonces no hay un modo que quiera estar en internet pero instalamos y ya está en internet ¿sale? muchas gracias por ahí les traiga la próxima plática gracias